Ya se trabaja en la difusión de la campaña para la seguridad de los motociclistas, que porten su casco, que tengan documentos en regla, que atiendan los límites de velocidad y que no viajen más de dos personas en la unidad. Pero desafortunadamente falta participación de los motociclistas que incluso presentaron al menos 10 denuncias ante derechos humanos en la presente administración por considerar abuso de autoridad cuando son multados porque viaja toda una familia en la unidad, detalló Francisco Frías Méndez, director de tránsito y policía vial en Celaya. Estamos trabajando, realizando sus infracciones. Hemos visto operativos donde van toda la familia completa en las motocicletas y pues bueno, los bajamos. De ahí ya tengo algunas quejas por ahí en derechos humanos, pero no proceden porque pues aquí la intención es salvaguardar la integridad de los niños que vienen en estas motocicletas y hacer conciencia en los padres. De todos modos, pues bueno, se llevan su infracción, pero protegemos a nuestros ciudadanos. Pero no procede, les digo, porque la queja va en el sentido de que los bajos en un lugar obviamente seguro, no en cualquier lugar, los bajos de la motocicleta, le hago su infracción y dejo continuar al conductor. El director de tránsito y policía vial, Frías Méndez, reiteró que los operativos son permanentes para la revisión de los motociclistas, primero para procurar la seguridad de los conductores y después hacer el exhorto que una motocicleta con la documentación vigente, licencia y placas, no quedará expuesta al robo para que sea utilizada para cometer algún ilícito. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.